Una y seis minutos a esta hora nos enlazamos en vivo y en directo con nuestra compañera Chely Campos. Ella se encuentra en el centro de la capital y nos tiene detalles precisamente del velorio de estos pequeños y del padre de estos pequeños de dos y cuatro años que fallecieron también el día de ayer en este incendio en Barrios Altos. Adelante Chely, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela, Paco. Nos encontramos en el velorio de los pequeños Patrick y Zoe de tan solo dos y cuatro años de edad quienes fallecieron luego de que el techo de su vivienda colapse durante el incendio que se originó al interior de su vivienda. En un intento por salvar a los pequeños, su padre, Freddy Varillas, ingresó al inmueble pero lamentablemente sufrió varias quemaduras por lo que fue trasladado al hospital Loaiza en donde finalmente falleció. Acá, hasta el lugar, se han acercado vecinos y familiares de los menores. Acá vamos a conversar con algunas personas. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. ¿Usted es familiar de los pequeños? ¿Usted es vecina? Sí, vecina, pero no de acá no. ¿Usted lo conocía? Sí, pero así nomás le he visto a los bebés, no sé más, señorita. Acá las personas se encuentran un poco reacias en declarar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Usted es familiar de los pequeños? Lamentable la noticia de los menores. Cuéntenos un poco sobre ellos. No tengo palabras que decir, señorita. ¡Valecito! ¡Juntarlo de causa! ¡Fa aquí mismo! Bien, Chely, muchísimas gracias por la información. Lamentable lo que nos cuentas, porque no solamente han fallecido los niños, también el papá que se había sacrificado por tratar de salvarlos, también falleció esta mañana. Así que tenemos... ¡Gracias!